Amigos, muy buenas noches. Como bien dije esta tarde, habían apresado a Marcelino Yandé Fonseca Martínez. Estaba huyendo en el estado de Kentucky y fue atrapado en las montañas. Trataba de esconderse allí y de esa manera evadir a la justicia después de que el 30 de julio asesinara a Indira Almaguer. Este hombre había emitido un video donde decía que se iba a quitar la vida y de esa forma trataba de desvirtuar a las autoridades, haciéndoles pensar que se habría suicidado y de esa forma poder escapar con vida después de haber cometido este terrible asesinato. Hoy las autoridades están detrás de las personas que pudieron haberle ayudado porque de hecho estuvo escondido en un sótano, transmitió a través de la cuenta de una persona en las redes de TikTok y se comunicaba frecuentemente con su familia. No se especifica quiénes, pero de alguna manera eso les hace ser cómplices. Aquí está su ficha de arresto, aunque yo puedo prever que hay un error donde se le cataloga con la raza de indio americano o nativo de Alaska. Sin embargo, no es lo más importante. Lo más importante es que ahora está detrás de las rejas y que será juzgado porque aquí, en este país, se hay justicia. Responderán ante los tribunales por el asesinato de quien fuera su compañera, su expareja, y propinarles cuantiosas puñaladas que le provocaron su muerte. Para la familia de Indira, obviamente, esto es una victoria. Marcelino no se burló de las autoridades de los Estados Unidos. Y si en algún momento trató de escapar a México queriendo evadirlas, le salió muy mal. Hasta donde conozco se ha tratado de comunicar con algunos familiares para brindarle disculpas. Disculpas, obviamente, que no van a ser aceptadas. Su cinismo no tiene límites. Y su falso arrepentimiento tampoco. Yo soy Nido Reportando un Crimen, y te invito para que me sigas en la plataforma aquí de TikTok de Instagram y también YouTube. Comparte esta publicación y déjame también tu opinión al respecto. Hoy, el mundo es más seguro. Un asesino ha sido atrapado. Y esto fue Noticias de Última Hora.